vamos a comenzar vamos a insertar el boceto a la doble página de la plantilla está el boceto voy a seleccionar esta parte a la mitad lo voy a poner duplicar contenido en las capas regreso a la capa original le pico en la capa y le pongo borrar ya tengo los dos bocetos lo voy a aclarar un poco la opacidad para ver dónde estoy acomodando y regreso capas siguiente boceto debajo la opacidad y vuelvo a ajustarlo está más o menos entonces lo siguiente que voy a hacer es bloquear los bocetos alguna nueva capa en esta capa voy a ir a acciones de nuevo dice el lienzo guía dibujo debe estar encendido y editar guía dibujo esto nos da la cuadrícula 2d para hacer las viñetas capa está abierto estilógrafo voy a por ahorita guardar estas capas y voy a comenzar a dibujar en la capa le hacemos clic y pedimos ayuda de dibujo tenemos las cuatro viñetas de un lado y haré ahora las viñetas del otro lado otra capa nueva también le pedimos ayuda de dibujo yo mantengo dos capas separadas con las viñetas para poder apagar un lado de una página trabajar en la otra y así sucesivamente ya tenemos nuestros bocetos en la plantilla de cómic con nuestras viñetas ya delimitadas ahora vamos a elegir por donde comenzamos de nuevo comenzó por el lado izquierdo las viñetas del lado derecho las voy a esconder entonces voy a bloquear el boceto una nueva capa y voy a comenzar a bocetar tengo que regresarme a elegir el lápiz lo que quiero primero es visualizar su cabeza ahorita nada más es pues no es tanto definir más bien simplemente es plantear en el boceto donde van a ir las formas de trabajar con bocetos en papel y luego desarrollarlos en la computadora o en el procreate en el ipad no sé siempre necesito un punto de donde comenzar pero no significa que ese punto donde comienza es en el punto donde voy a terminar bueno ahí tenemos el boceto de la cara es una posibilidad igual a lo más pequeño ¿tienes contar el boceto de todos? voy a quitar el guía de cubo entonces sigo trabajando sigo visualizando vamos a abrir otra capa igual aquí nada más estoy pensando estoy sugiriendo queriendo cosas aún todavía queriendo rellenar el proceso de bocetaje una capa nueva en estos momentos de proceso de bocetaje es cuando estamos más libres para imaginarnos para sacar todas las ideas que podamos esta idea aún todavía para mí se me figura muy básica entonces voy a decidir sobre esa misma capa que está en opacidad voy a abrir una capa nueva voy a comenzar a determinar un poco más que está sucediendo voy a regresar al boceto y una capa nueva para no hacerme de muchas capas esta capa la voy a combinar hacia abajo puedo nombrar las capas bin 1, bin 2, viñeta 3 y esta sería la cuarta estaba observando las viñetas de la narrativa los dibujos secuenciales y he decidido que por ejemplo en esta y esta son muy parecidas entonces voy a eliminar una y voy a cambiar el formato de las viñetas para poder ejemplificar más el dibujo este estoy agarrándolo para acá y una viñeta, también te voy a cambiar el nombre es 4, una viñeta nueva no 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 aquí igual nada más estoy queriendo ver dónde me lleva la imaginación nada está determinado todavía tenemos más o menos ya resuelto la página de la derecha con sus dos viñetas una horizontal y una cuadrada ahí ya quedó el boceto aterrizado de la doble página tenemos cuatro viñetas del lado izquierdo y dos viñetas del lado derecho o